Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Anaí sorprende con humano gesto a, caravana migrante en Chiapas. Esta semana se desató polémica por una caravana de migrantes conformada por miles de centroamericanos, que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos. Antes de arribar al país vecino, tienen que pasar por varios estados de México, entre ellos Chiapas, entidad gobernada por Manuel Velasco Coello, quien también es esposo de la cantante y actriz Anaí. Respecto al tema, la pareja reiteró su apoyo a la caravana migrante. El gobernador de Chiapas y Anaí acudieron a un homenaje para el periodista Joaquín López Dóriga. En dicho evento, Manuel Velasco Coello expresó lo siguiente. El gobernador, al lado de Anaí, destacó que, aunque la migración no es un delito, lo ideal es realizarla de manera legal. Asimismo, detalló que en el albergue de la ciudad de Tapachula hay más de 1.600 migrantes que están regularizando sus papeles. Por otra parte, la prensa los cuestionó sobre su acercamiento con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. La pareja se limitó a señalar que respetan al mandatario que tomará en diciembre. Aunque al principio Anaí y el gobernador se mostraron muy amistosos con los medios, al final Anaí ya no respondió preguntas más personales, como si pronto buscará la llegada de un nuevo miembro a la familia. Suscríbete y activa la campanita para más videos.